Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Persona 5 Royal y ayer o antes de ayer, antes de ayer puede que fuera, ha salido el port del Persona 5, Persona 4, Persona 4 Golden en PC, así que eso, no lo he comprado, pero he visto algunos vídeos y se hace súper raro que las animaciones vayan mucho más fluidas, es como extraño y a más resolución. Pero bueno, que eso, que ha salido en PC, por fin, así que ya literalmente no hay ningún motivo para comprar una Playstation Vita. La Playstation Vita está muerta oficialmente, por fin, que ya era ahora, porque todavía a lo mejor se puede decir, joder, por el Persona 4 Golden a lo mejor merecería la pena comprarse una Vita, ya no, ahora sí está definitivamente muerta y enterrada. Que, eso, no me lo he comprado todavía, a lo mejor me lo acabaré comprando, pero solamente hay un motivo, no lo voy a jugar de nuevo, por Dios, es el mismo juego literal, solamente hay un motivo, o dos, a lo mejor, por los que podría jugar a lo mejor al Persona 4 Golden otra vez. Para jugar en nuevo un juego más, que no lo he jugado en nuevo juego más, lo jugué solamente en original, dos veces. Y para usar una cantidad ingente de chetos y mods, que para eso a lo mejor sí me lo pillaré en PC, son 20 pavos y a lo mejor se sale de descuento menos, o sea que merece la pena nada más que por la tontería. Me gusta usar chetos y mods, y eso, a ver qué meterán. Pero bueno, eso es todo. Molaría si se pudieran meter los modelos de los personajes, del Persona 4 Dancing All Night o algo así, que eran más detallados, y sustituir a los normales. Claro que los NPCs seguirían teniendo los modelos normales, yo qué sé, pero vamos, a ver qué cosas salen. Pero bueno, nos vemos, nos vemos, estoy terminando ya. Eso es todo lo que quería decir, nos vamos mañana, se acabó el live stream, fin. Que eso, que ya usaré chetos cuando lo tenga, pero no lo tengo todavía, y ha salido, es una cosa que hay que decir que ha salido, y ya está, eso es todo. Persona 5, quedan 11 días para las cosas de hacer. El live stream de hoy de todas formas no va a ser muy largo, pero bueno. Cosas, estamos de noche, podíamos quedar con mucha gente que no fuera misma. En particular, con la reportera, o con la pitonisa. O a lo mejor estudiar o hacer esas cosas, yo qué sé. No, Mishima es una de las personas que no cuenta porque es Mishima. Os dije que no iba a quedar con Mishima, y tenemos que recordar que el viernes he de comprar los fideos esos, y yo qué sé, qué más cosas. A lo mejor tengo que ir a mirar a la persona que tengo en cautiverio, ¿sabéis? No recuerdo si le actualicé la cosa esa de Taka y Incienso. Y el DVD, el DVD no lo hemos empezado, ¿verdad? Teníamos que leer libros, y también podemos quedar con las chiquillas. Ojalá me aparecieran en el mapa del mundo que puedo quedar con ellas. ¿Adivina o reportera? Reportera, 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 contra... Creo que hay una reportera más, que adivina. Y unas chiquillas que se me ha olvidado decir porque no sabía que estaban disponibles. Vamos a suponer que están disponibles todos los días, y ya está. Joder, con los botones, ¿cómo funcionan? Hay efecto de humo, yo creo que el humo está ardiendo, ok, nada. Le pondré incienso hasta que las chiquillas me avisen de, oye, que tu persona se va a caducar, o lo que sea ser que le ocurra cuando están ahí metidas mucho tiempo. Ah, por la reportera, y ya está. Refrejos están comprados, todo lo demás está comprado, que yo sepa. ¿Habrán cambiado la película? Voy a suponer que no. Aunque está a punto de terminar el mes, ya iba siendo hora. Y habría que ver la película de como un dragón, pero antes tendríamos... Definitivamente tendríamos que leer. Hay dos libros que nos dan ventajas de ver películas y ventajas de... Otra cosa, que no me acuerdo, que hay que leer. Eventualmente. Vamos al barrio rojo. Pero aquí en el barrio rojo sí que hay una película que no hemos visto que nos daba coraje. ¡Misima! Coraje, definitivamente. No, no existe. Si lo bloqueo de mi mente, no puede hacerme daño. Ignórale, pasa así. Por su lado, que no te reconozca. Ahora podemos viajar al Crossroads. Pensaba que podíamos viajar ya. Has vuelto, chaval. Si te comen vivo, a mí no me eches la culpa. Ah, hemos actualizado lo cubrido de los ladrones con algo de Lala. Eso habría que verlo eventualmente. ¡Olla! Oye, ¿y mi vaso? ¿No te había pedido otra? ¿Cuánto he bebido? ¿Qué horas es? ¿A quién le importa? Bueno, a mí, claro. Está tan borracha que no se ha dado cuenta de que has venido. Si hacemos que escriba artículos, a lo mejor afecta al metaverso. Podríamos usarla si lo hacemos bien. Intentemos hacer un trato con Olla. Intentamos hacer un trato con Olla. Tú te aprovechas de ella de una forma y yo de otra, gato. Pero sí, vamos para allá. Ten en cuenta que ha bebido. Negocia bien, ¿eh? Si ha bebido, en todo caso es más sugestionable. Hey, Lala-chan. ¿Estás segura de que esto no es solo agua? Si me intentes romper, me voy a revelar todos tus secretos en un artículo feature. ¡Oh, eres tú! Por favor, ten un santo. Entonces, ¿qué tal? ¿Tienes algo nuevo en los The Phantom Thieves? O quizás, ¿estás solo me enamorando conmigo? Sí, ¿por qué no? Eso también. No, para nada. Tengo noticias de los ladrones. ¿Qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso también. ¿Eso también? ¿Entonces tienes noticias sobre los The Phantom Thieves? ¡Gracias a Dios! Dios mío, mi publicidad me asignó a ser el reportero de The Phantom Thieves. ¡Muy bien! Esto realmente me ayudará. ¿Estás en serio usar a este niño como una fuente de información? ¡Oh! No seas una gracia de la muerte. Estos niños hoy en día saben de cosas que nosotros adultos no tenemos acceso a. Además, lo más importante es que ahora tengo una fuente de parte de tercer parte para mis historias. ¡Fiable! Sí, la verdad. En realidad, nada. Ya te lo diré. Esto es un sistema de favores rollo la mafia. Yo te hago un favor a ti ahora y luego me lo tienes que devolver luego. Cuando menos te lo esperes. Y si no... Cabeza de caballo en la cama. ¡Y ya está! ¡Es sencillo todo! Yo te rasco la espalda a ti ahora y luego tú me la rascas a mí. ¿Eh? ¡Fuente a mí! ¡Mi propio gordo de gordo apareció! ¡Ahora puedo hacerlo fácil! ¡Mira que tomaré un poco de vacaciones con todo mi tiempo libre! ¡Como si! ¿Qué quieres? ¡Para decirme! La última vez hubo información sobre Kaneshiro, ¿verdad? El oficio ha sido aburrido últimamente. Creo que es Kaneshiro relacionado. ¡Ehm! ¡Algo es malo! ¿Yo no he sido? ¡Yo los apoyo! ¡Los malos deben ser castigados! ¡Qué va! ¡No hay nada sospechoso! ¡Nada sospechoso en absoluto! ¡Nada sospechoso! ¡Eso es un malo terrible! ¡Pero veo lo que está pasando aquí! ¡Fanboy del fanboy de la fantasía del fantasma! ¡Hey! ¡No voy a dejar que te utilicen este niño para que puedas tomar un vacaciones! ¡Un vacaciones? ¡Oh! ¡No estaba en serio! ¡Estoy haciendo una investigación privada durante mis horas de desastre! ¡No hay nadie en trabajo conocía sobre eso! ¡No me digas que eres... ¡Ey! ¿Cómo podemos hacer esto? Sí. Me ofreces con información sobre los FANTOMOS THIEVOS, y escribo artículos basados en lo que me digas sobre ellos. ¿Sabes? Los FANTOMOS THIEVOS a los que te amas, ¡oh, mucho! ¿De acuerdo? He hecho un trato con Oya. Le damos información y ella nos pasa alcohol. Es un buen trato. Somos menores de edad, tenemos que buscar algún adulto que nos la compre. La bebida. Tu reputación se rompió después de un cierto punto. Es natural cuántas tus acciones fueron publicizadas. ¿Tienes un hombre dentro en la media? ¿Quién que pudiera manipular información para ti? ¿Qué tienes que decirle a eso? Necesitaba encontrar fotos de Spider-Man, Spider-Man te digo... Tú eres yo. Tú has adquirido una nueva vaga. Serán las aguas de la rebelde que rompen tus cadenas de captura. Con el diablo del diablo, ¿no tengo alguna? Se mantiene las aguas de bendición que llevarán a la libertad y al nuevo poder. Disminuye el nivel de seguridad al encontrar una nueva habitación segura. Eh, es un poco... tontuna de ventaja, pero bueno. No suelo tener muchas... No suelo tener mucha alerta salvo el último palacio que no sé qué pijo hice. Oh, no digas a nadie sobre esto, ¿ok? No quiero a la gente saber que mi source es un escuelo. Ok, Lala-chan. ¡Toma para celebrar nuestro acuerdo! ¡Toma una modela! ¡Y dos glasses, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Wooow! ¡Nos silencio es golden! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No voy a hacer la escuela o la bebida! ¡Uff! ¡Tengo que usar el baño! ¡Ah, ella va a estar ahí por un tiempo! ¡Tienes que ir a casa! Recordadme que el próximo día que vengamos a subir el enlace con Oya tengo que hablar... ¡Ah, ha aumentado mi encanto por venir a beber aquí! Se me ha debido pegar de Lala. El próximo día que vengamos aquí a hablar con Lala primero antes que con Oya. A ver si tengo ciertas opciones. ¿A qué edad se puede beber en Japón? Ni la más mínima idea. Voy a suponer... ¿18? Supongo. ¿21? Ten cuidado por el camino, ¿vale? No te quedes en Shinjuku de noche, cariño. Hay mucha gente rara por todas partes, y tú que lo digas. ¡Lala! ¿Dónde estás? ¡Eh, Lala! ¡Venga ya! ¿Dónde estás? ¿En serio? ¿Esa chica va a acabar conmigo? ¿21 años? Vete a casa. Si te pillas te tocará trasnochar. Gracias. Parece divertido. ¿Haciendo qué? El conocimiento le sigue faltando poco para subir. Sí, claro, hombre. Eso no ha cambiado. Ahora le queda menos todavía, aunque de alguna forma puede que más en este juego. ¿Haciendo qué? En fin. El chico seguramente beba hasta el amanecer. Como está de buen humor, ¿no tiene que ir a trabajar por las mañanas? Es martes. Como está de buen humor, te obligará a quedarte con ella hasta que quiera. O quedarte hasta que ella quiera. O sea, mejor que vuelva adentro. Siempre serás bienvenido, pero vete directo a casa, ¿vale? Llevamos seis puntos. Pues... Otro seis mínimo faltará para que suba. Yo qué sé. Esto le cuesta mucho. Oye, dame... Dame conocimiento. O dame tu ventaja, que nunca la hemos aprovechado todavía. Pensé que iba a llegar tarde. Había gente pelándose en la tienda de autoservicios esta mañana. Una joven con ropa de marca y un hombre mayor con accesorios de oro discutían. Eso está muy bien. Son cosas que puedes comentar a lo mejor en la sala de profesores, con otros profesores. Pero ¿por qué no cuentas tu vida? Ninguno se ha pegado del burro y aunque llevaban cosas caras se notaban que eran nuevos ricos. Ah, nuevos ricos, vale. Hablando del tema, algunos términos japoneses como el de nuevo rico están inspirados en el shogi. Todo tiene que, de alguna forma, volver hacia nosotros mismos. Porque la del shogi la empezamos el otro día. La empezamos, ¿verdad? Supongo que sí. Muchos no lo habréis jugado. Yo una vez hice ataque inundación. Pero nunca está de más conocerlo un poco. A ver, poeces. ¿Habías visto antes esta pieza? Sí. ¿Qué crees que pone detrás de esta pieza? Lo sé porque he jugado al Persona 5 original antes de que saliera el Golden. No hay nada en la parte de atrás. Dorado o el carácter To. Que es una letra de estas en japonés. Además, le viene que ni el pelo al Persona 4 Golden. Eso es, es un peón o algo así. Lancero y el general plateado. El lancero y el general plateado también tienen el kanji de dorado en la parte de atrás. Creo que esto es un peón o algo así. Por cierto, se dice que el To, en la parte de atrás del peón, es dorado en cursiva. Entonces, To también hubiera valido. En el shogi puedes promocionar a las piezas si se cumplen ciertas condiciones. Buena costumbre. Si un caballero entra en territorio enemigo puede ascender y moverse igual que un general de oro. Una pieza débil como el peón puede volverse de oro en el lado rival y pasa a ser un nuevo rico. Vaya, ¿en serio? A veces parece listo y todo. Es que hemos jugado una vez al shogi. Somos una máquina ya, básicamente, jugando al ajedrez espacial. No tengo ningún interés realmente en aprenderme las normas de verdad del shogi ni nada. Pero sé que eso era un peón por esto. Y lo del oro por esto. Debe ser un genio si has podido responder a preguntas semejantes. No, tengo el poder de haberle hecho ya esto. Y un punto más y sigue sin subir. Para sorpresa de absolutamente nadie. Por cierto, a un nuevo rico le gusta llevar ropa cara para que él se le reconozca. Cuando un humano satisface sus necesidades básicas de sustento, lo que desea es ser reconocido. Por eso la gente intenta mostrar, has estado a punto de darnos una clase de verdad. Pero te has desviado del tema. Podrías haber hablado de la pirámide de las necesidades humanas. Pero no, has estado a punto. Casi lo consigues. Casi has ido a una clase. Pero era demasiado. Por eso la gente intenta mostrar estatus mediante la ostentación del poder a través del dinero. Mostrar su estatus. Me recuerda al pavo real. Lástima. Casi hemos tenido una clase. ¿Por qué estamos deseando tener clases? No sabes lo que echas de menos algo hasta que lo pierdes, supongo. En nuestro otro instituto supongo que darían clases de verdad, pero aquí... Una cosa rara. Tiene que ser esto a lo mejor el sistema educativo moderno o algo así. Están inventando nuevas formas de educar a la gente y es todo muy extraño. Tío, he estado investigando a Yamauchi. Había pensado contarte lo que sé. Esto es continuar tu enlace social, ¿a que sí? Por lo visto va mucho a un bar de Monja... Monja... Eso. Me han dicho que se emborracha mucho y se le va la lengua. Nos lo ponen a huevo, ¿eh? Si nos sentamos cerca podríamos conseguir información. Te reconocería. Buena suerte. Tenemos que leer libros. La profesora tiene una ventaja que ya nos ha otorgado que podemos hacer pellas en las clases. En ciertos días en particular. Y podemos leer libros, pero no ha ocurrido nunca, maldita sea aún. Eh, pues si te reconocería, tío. Cierto, ahí entras tú. A mí me conoce, así que no voy a poder acercarme mucho. Pero a ti no, seguro que podrías sentarte a su lado sin problema. Así que... Yo te aviso cuando crea que vaya a ir allí a beber. Hasta entonces tenemos que dejar de entrenar. Bueno, lo dejo en tus manos. Parece que no podemos quedar con Ryuji durante un tiempo. Te toca esperar. Tengo más opciones. Oye, no deberías decir a los demás objetivos de elementos que no, gatos. Joder, que siempre es lo mismo. Eh, doctora quiere quedar... Oh. Ann quiere quedar y el lazo rojo quiere quedar. Hace tiempo que no quería quedar el lazo rojo. ¿Ryuji? Creo que realmente también quiere quedar. Pero tenemos que hablar con él para que nos cuente el diálogo, creo. ¿Ann no sube? La doctora... ¿Dónde está la del lazo rojo entonces? Ah, en el barrio nuevo, claro, es lo que tiene, sí. Todo lo nuevo lo juntan en el mismo sitio. Lazo, vale, perfecto. Pero dejarme un segundo hablar con Ryuji. A ver si sí que puedo continuar, si quisiera. Porque creo que me tendrá que decir, tío, va a ir a beber hoy, así que vamos. No aguanto estar de brazos cruzados. Oh, ahora que lo pienso. Siento que mi vínculo con Ryu se fortalecerá pronto, pero... Sigo intentando averiguar, vale, o sea que él me avisa. Te aviso cuando lo sepa, cuento contigo para entonces. Vale, me avisa él, perfecto, ya está. Duda solucionada. Lazo, pues por el móvil. Hola, ¿estás libre hoy? Me han dado permiso para practicar en el gimnasio del instituto y por eso te has ido al quinto pino. Podríamos ir a entrenar un rato, repito, y por eso te has ido al quinto pino que hay que pagar para ir a verte. ¿Te parece bien? Sí, pero estoy en el instituto yo, ven tú a mí, no me hagas ir. Pero sí, vamos para allá. Podríamos ir, ¿te parece bien? Sí, bla, bla, bla. Perdón, el teléfono hace cosas raras, me he perdido la frase, ¿qué ha ocurrido? Estaba en automático, le he dado a la X y se ha saltado... Se ha saltado una frase como de que estoy pensando. Perdón, el teléfono hace cosas raras. Algo ha pasado con el móvil que justo me he perdido. Maldita sea. Se ha pagado sin venir a cuento, pero parece que ya funciona. Hasta luego, a lo mejor es como que tardaba mucho en contestar, pero no debía tardar mucho. ¿Automático? ¿Te había quitado? Lo debía volver a poner al darle varias veces. ¿Quieres ir a la cafetería por algo de comida primero? ¿Tenemos de eso? Me adelantaré para coger sitio. Literalmente a la cafetería no entrábamos nunca en el original. Allí te espero. Es como un sitio ahí inútil que tenían en los juegos sin implementar. ¿Senpai? Es la primera vez que entramos aquí. Esto es nuevo y extraño y confuso. Siento haberte llamado tan de repente. Desde que hablamos he intentado pensar en algo que no sea gimnasia y que me interese. Y me he dado cuenta de una cosa. Mira esto. ¿Te interesa la cocina? ¿O no? ¿O no? No, dime que no te interesa la cocina, por favor. Dime que tu enlace social no va a ser de cocinar. Pensaba que en el Persona 5 nos habíamos librado de un enlace social que fuera de cocinar. ¿Te interesa la cocina? ¿Te gustan los picnics? Y eso es... ¡No! Fukayukiko no. Fukayukiko no. Lo habíamos superado. Hemos tenido que sacrificar los clubes sociales del instituto, pero habíamos superado el enlace social que iba todo de hacer cosas de comida. ¿Te interesa la cocina? Sí, sé cocinar. Permíteme que lo dude, pero con suerte de verdad sí que sabe cocinar, y no tenemos que pasar por lo mismo de siempre. En gimnasia hay que controlar la dieta, así que yo mismo preparo mucho de lo que como. Ok, buen comienzo. Pues eso, como quería darte las gracias, te he cocinado algo. Es la primera vez que cocino para alguien que no es de mi familia. Así que así recuperaré la confianza en mí misma. ¿Habías perdido la confianza? No me acuerdo los días que quedamos. ¿Qué pasó? Lo has hecho teniendo en cuenta tu metabolismo y el ejercicio que haces. ¿Qué ejercicio hacemos? ¿Lo quieres? ¡Qué emoción! Hemos ido al gimnasio una vez. Eso debe ser lo normal. ¡Qué buena pinta! O a ver si está bueno, puntos suspensivos. ¡Qué buena pinta! No, porque todavía está tapado. Tenemos un gato para darle la comida si no nos gusta, así que mira, eso lo tenemos ya hecho. ¡Qué emoción! Me alegra haberle puesto tanto cariño. El pollo y los huevos son para el cansancio. También hay alubias y arroz integral. Vale, suena... normal. ¿Y qué más? Controlar peso es importante para un deportista, pero también se necesita energía y aguante. Pollo y no pan, eso ya lo veremos. Solemos tomar muchas proteínas y poca grasa. Necesitamos hierro para tener aguante y vitamina B para tener energía. Todo eso suena muy bien, pero ¿qué forma tiene? ¿Se mueve cuando lo toco? Espera, estoy centrándome de nuevo en la gimnasia. En fin... Ok. Parece normal. Ah, espera. Entonces eso era para ti y lo que tengo delante mío no lo he traído yo por mi cuenta, es lo que me has dado tú. Pensaba que era lo que teníamos que ver, era lo que tenías ahí escondido. Eso es para ti. Ok. ¿Son tacos? Al ataque, al turrón. ¿Todo eso es para ti? Parece demasiado. ¿Qué es eso? Entonces lo que nos ha dado es arroz y cosas y... Vale, sí. Ok, tiene pinta de comida de verdad. A mí lo que me inquieta son las máquinas de fondo. Parece para pedir para comer o algo así. Conigiris. Sí, ¿por qué no? Pero digo lo amarillo que hay ahí, no es como pan de... Como de torta o... ¿Todo eso es para ti? Claro, necesito hasta el último grano de arroz. ¿A qué viene tanto esteticismo, polleces? Parece lioso, pero no es para tanto. No te preocupes, he calculado las calorías. Las que me haré todas entrenando. Seguro que no te has llevado un cero por alguna parte, o un uno, en las matemáticas que has hecho. ¡Ánimo, acabarás antes de que te des cuenta! Este es... El sabor me suena, pero no le pega a la comida. Ajá, cosas raras. No podía ser normal. Sigo probando otras partes, pero sabe todo el rato igual. ¿Interesante? Me suena. Oye, si está bien, tiene los ojos llorosos. ¿Es picante o...? ¡Sabe a...! Es especial, sin duda. ¡Está genial! ¿Puntos suspensivos? ¿Curri? A lo mejor todo no sabe a Curri por vivir en el Leblanc. Tenemos un problema. Dime que no sabe a Curri. Es especial, sin duda. ¿Tú crees? No es tan raro para un atleta. No hay que colarse con las especias, así que he puesto las justas. ¿No tenía sabor? Perdona. Sí, es el sabor que estaba buscando. No sabía muy bien qué especias usar. A todo el mundo le gusta el Curri. ¿Le has echado Curri a todo? Así que aposté por que supieran a tope a Curri. Ok, algo raro. Algo raro tenía que tener la comida. ¿Curri al arroz? ¿Curri a...? La especie de empanadilla que hay ahí, que no sé qué coño será. ¿Preferías la comida muy picante? No exactamente. Hay una tercera opción. No todo tiene por qué ser Curri. ¿Por qué todo tiene que ser Curri? ¿Por qué Curri? ¿Qué le hemos hecho nosotros al Curri? No hay otra tercera, una tercera opción. Lo siento, me salió todo mal. A ver si consigo algún condimento que cambie el sabor. Verás cómo te gusta. No, ya no, ahora ya. ¿Debería coger mayonesa o salsa de soja? A lo mejor, Miso, ¿crees que el Dr. Maruki tendrá sal? Cálmate. ¿Vas a ir ahora? Cálmate. Ah, tienes toda la razón. Debería comprar algo que puedas comerte ahora mismo. ¿Puedo comérmelo? Lo que pasa es que estoy hasta los huevos de Curri todos los días para comer, cenar y desayunar. ¿Y café? Que no va a dar un tic nervioso así de tanto café. Está bien así. Me está gustando. Vamos a comer. ¿Quieres una hamburguesa? Joder, ya está. Las cocinan desnudos, o sea, que deben ser buenas. Me está gustando o está bien así, creo que es lo que más, pero no estoy seguro. Me está gustando. Esto, pero... Gracias, pues a comer. Tiene que ser una conspiración, ¿por qué Curri? Uf, estaba delicioso. Gracias por acabarte la comida, polleces. Siento que no había salido perfecto. Oye, ya sabes lo que dicen. Mientras sea gratis, me da igual que sepa a Curri o a cualquier cosa. Se me ocurrió prepararte esto, pero no me decidía con el sabor. En definitiva, que lo siento. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo que las cosas sepan a lo que saben? ¡Qué vergüenza! Pensaba que estaba perfecto cuando te lo he dado, pero ahora... Pues inténtalo otra vez, joder, qué exquisitos que somos. Cosas que pasan. No te rindas. No experimentes. Déjalo, no experimentes. Si el arroz sabe arroz... Ya está. No, no le... No le digáis que siga haciendo cosas raras. ¡No te rindas! Sigue haciendo cosas raras. Es verdad, cuando fallas deberías levantarte de nuevo. La próxima vez... Te preguntaré qué te gusta antes de cocinar. Cualquier cosa que no sea Curri, básicamente. La próxima vez compraré la salsa mejido, que pica mucho. Picante creo que tampoco, pero no estoy seguro, pero... Vas a ir al extremo, así que haz lo que te salga de... Es que siempre me ayudas a salir adelante. Si no te tuviera, habría dejado que mis errores me afectaran y recaído en la depresión. A lo mejor esta confianza me ayuda a descubrir quién soy. ¡Suena bien! Quizás... Suena bien la salsa súper picante. Sí, ¿por qué no? Que es lo peor que puede pasar. En cualquier caso, lo único que puedo hacer es avanzar. Oye Cés, espero que sigamos... ...ayudándonos a mejorar. Siento la pasión de Kasumi. Eh, no me da puntos. Es verdad, si es que tiene solo 5 niveles. Pensaba por algún motivo que el que tenía 5 niveles era el Doctor y estas tenía 10. O algo así. Solo 5 niveles y ya hemos empezado con la comida. O sea que el cuarto nivel va a ser más cosas de comida y el quinto nivel... ¿He aprendido a hacer comida sin poner cosas raras? Son demasiado pocos niveles, algo va a ocurrir. Y ni siquiera me ha dado ventaja el nivel 3. Vale, ahora que hemos obtenido todos los retos necesarios, pasamos a la siguiente fase. No quiero pasarme de la raya, pero vas a entrenar mucho más que antes, no bajes el ritmo. ¿Cadamos con esta para entrenar también? Ah, es verdad, si es que... El enlace supuestamente era el entrenar, no esto. Siento que mi aguante ha aumentado gracias al entrenamiento de Kasumi. Y P, puntos de vida. Ok. Uy, ya no queda tiempo. Es que lo dejamos por hoy, espero que repitamos otro día. Sí, pero cocino yo. Aunque yo solo sé cocinar curry. Mierda, no hay escapatoria. No hay escapatoria, no podemos escapar del curry. Es más rentable que la silla, sí, pero... Pero bueno. Yamauchi dijo que estaría bebiendo en el restaurante de Mon... 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 Como se llame. Me ayudarás con... Me ayudarás con la investigación encubierta, que sí. Gracias a la persona de Shiki Ouji, puedo hacer cosas de hacer. Y entonces quiere decir que este enlace va a ser por la noche hoy. Bueno, ¿entonces qué? ¿Vas a hacerle caso a Ryuji? Ir con Ryuji, comprobar si... Quedamos con él... Puedo responder luego, no había visto la opción, perdonad. ¿No vas a responder si te sobra tiempo? Sí, 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 luego. No hay crucigramas, pero a lo mejor si he hecho a esta gente de aquí, los hay. Vosotros, fuera de aquí. Interno ha funcionado en todo el día, ¿esto no ha ocurrido antes? El servidor se ha caído porque lo han atacado desde algún lugar, según lo que he oído. Espero que los capturen pronto, nos están causando muchos problemas. Oye que es una organización extranjera muy turbia, nuestra policía no tiene nada que hacer. Bueno, gracias por el café, fuera de aquí. Crucigramas no han aparecido mágicamente, lástima. Ya resultan las interrupciones en el servicio de internet. Los proveedores de servicios han anunciado que fueron causadas por ataques ilegales. He mirado de reojo y en lugar de ataques ilegales había leído ataques alienígenas. Y digo, ¿coño? ¿O sí que hemos... Sí que ha cambiado el argumento rápido? Los culpables no han declarado, pero se sospecha que se trata de un grupo de hackers anónimos. ¿Ataques en grupo? Debe ser terrible ser el blanco de eso. Planta, no. A la planta le di super nutrientes hace muy poco tiempo. Dudo que quiera volver a comer, pero... Podemos intentarlo. Eh. Suponía yo que no. Quedamos con Ryuji y parece que no hay muchas más opciones, de todas maneras. Podríamos llamar a Kawakami también. Pero Ryuji está bloqueado y desbloquearlo sería bueno. También tendríamos que ir a hablar con la divina. Akechi también quiere subir, pero no subir. Nos dio muy pocos puntos el último día, ciertamente. Creo que no nos dio ninguno, de hecho. ¿Qué preferís? Ryuji, pues ya está. ¿Investigas para mí? No lo digas de esa forma. Pero sí. Muy bien, cuento contigo. ¿Zona nueva? Bla, 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 bla. El antiguo sabor japonés... All right. Cosas para invitar a gente, vamos. Aunque muy poca gente quiere ir a sitios, la verdad. El profesor que está con él también va por mí. Lo siento, pero creo que voy a encerrarme en el baño. Eh, yo también lo hago a veces. Aunque el baño miente. Si dice que estás a punto de subir la inteligencia, no te lo creas. Miente. El baño es un mentiroso. Supongamos que son baños robóticos estos japoneses que tienen chorricos de agua y dicen cosas. Si te dice que eres más listo de lo que crees, es mentira. Por favor. Deja el teléfono encendido para que pueda oír lo que dicen. Vea, tienes bastante guante con el alcohol, Yamauchi. Tengo experiencia. Cuando iba a la uni, alquilábamos un yate para todos el fin de... Para todo el fin de. Y dábamos unas fiestas tremendas. El chat tapa al otro profesor. Pues eso, que os piréis por ahí. Estáis en medio, joder. Pero que conste que el sake me sabe como más dulce últimamente. No me sorprenden las cosas que se han calmado mucho sin Camosida. Aquella sí que fue una mala época para el Shujin, eh. Pero ahora que ya no está, tienes la oportunidad que... Tienes la oportunidad que merecías, Yamauchi. No me hagas la pelota, jaja. Pero sí, muy descarado además. Tenía sus cosas buenas, sí. Pero por culpa del equipo de voleibol, la ha quedado mancillado. Lo único que tendría sentido es abandonarlo del todo. Pero tiene que haber una forma de que el Shujin vuelva a destacar. Y ahí es donde entro yo. ¿Te refieres al equipo de atletismo o no? Los alumnos que tanto sufrieron con Camosida vuelven a alzarse con un nuevo asesor que cuida de ellos. Será el renacer de un equipo sumido en la desesperación. A la gente le encantará. Pese a no saber nada de atletismo, lograré que los alumnos confíen plenamente en mí. Seré el protagonista de mi propio drama. Y por supuesto, el mérito por resucitar al equipo me lo llevaré yo, el increíble y entregado asesor. Pero tendré que contratar a un entrenador excelente si quiero que esto funcione. Así que vas a fingir que los entrenas mientras otro hace todo el trabajo. Impresionante, Yamauchi. Unos logros tan impresionantes pintarán muy bien a la hora del reparto de primas. Pero no voy a cerrarme puertas, publicaré libros, daré discursos de motivación. Y en los problemáticos del equipo he oído que el tan Nakaoka es muy conflictivo. ¿Nakaoka, el chico que pidió que volviera al entrenador que había antes de Kamosida? No te preocupes, ya me he encargado de él. Hay otro chico en el equipo. Take, 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 Take... Takeishi, Takeishi. No destaca mucho en ningún aspecto. Le dije que lo nombraría capitán si se deshacía de ese alborotador de Nakaoka. Puede que también mencionase que Nakaoka estaba compinchado con Kamosida. Sutilmente, claro. ¿Y qué pasó al final? Por lo visto, Take... Take... Takeishi, Takeishi, Takeishi lo espantó. El plan salió a las mil maravillas. Lo mejor... ...es que los padres de Takeishi están forrados y su madre es la presidenta del AMPA. Ya veo, será un peón perfecto. Ahí las AMPA tienen más poder que aquí. Por algún motivo. Pero bueno... Quizá, pero un Minundi como él nunca será capitán de un equipo que gane campeonatos. Puede que un día de estos tenga un desafortunado accidente durante el entrenamiento. Los planes malvados con Ramen y Sake saben mejor, supongo. Pero hasta entonces les enseñará a los demás el valor de la obediencia. ¡Qué jeje eres increíble! ¡Qué cabrón! Si no hacemos algo pronto, Yamauchi también se deshará de Taikesi, joder. O Takeishi... Como se llame. ¿Deberíamos despertar su corazón? Hablemos con Takeishi. Takeishi, eso. ¿Por qué le tenemos tanto odio a Mishima y a Kenji? ¿A Kenji no le tenemos odio? ¿Quién odia a Kenji? ¿Kenji o Kanji? Has puesto Kenji, sería Kanji. Nadie oide a Kanji. ¿Deberíamos despertar su corazón? Hablemos con Takeishi. ¡Ah! Es el robabicis del 3, Kenji. Nombres demasiado parecidos. Ni me acordaba de él, la verdad. De Kenji. Porque se dedicaba a robar bicis, joder. ¿No era normal? Eh... Hablemos con Takeishi. No es normal querer quedar todos los días para robar bicicletas. Sí, no es nuestro problema. Son cosas del equipo de atletismo. Así que tendrán que tomar las decisiones ellos mismos. Pero básicamente, Mishima y Kenji son los personajes que el juego te dice ¡Ey! Somos amiguitos. Somos súper amiguitos. Qué bien nos llevamos. Entonces por defecto intento decir no. No me obligues. ¿Por qué? No he decidido yo eso. Así que a tu puta casa. ¿Sabes una cosa? El atletismo no es un deporte de equipo. Al menos la velocidad no lo era. Tienes compañeros de equipo, claro. Pero tú solo te preocupas por tu propio tiempo. Por eso nunca se me olvidó... Se me ocurrió. Nunca se me ocurrió pedirle ayuda a nadie o intentar solucionar el problema juntos. Pero ahora no puedo ignorar lo que les está pasando. O sea, aunque cada uno se centraba en su propio objetivo, al final todos corríamos juntos. Sufrían conmigo, apretaban los dientes conmigo... Creo que la única razón por la que era capaz de correr era por ellos, la verdad. Así que ahora no puedo darles la espalda, ¿no? Puede que no suene muy guay, pero es lo que siento. Yo creo que es guay Ryuji. Espera, ¿qué has dicho? Eh, sí a todo. ¿Ves? Puntos gratis. ¿Eh? ¿En serio? Gracias, tío. No, la verdad es que no le va en serio, pero... Es lo que querías oír, ¿a que sí? Siento que hay vínculo con Ryuji y se ha fortalecido. Se está fortaleciendo. Puntos... Ey, ventajas. Muerte instantánea. Posibilidad de acabar de inmediato con una sombra débil. Eso está, cheto. Ryuji te ha enseñado a utilizar chetos. Fantástico. En fin, me molo de hambre. Probemos el Monk Hayaki, ya que estamos aquí. Sigo sin saber qué coño es un Monk Hayaki. De momento, lo único que he visto es el puto baño. Gracias por pasar el rato conmigo, colega. Y más puntos, pero hemos conseguido bastantes, así que... Bien hecho hoy, tío. Y gracias por quedarte hasta tan tarde. Pero ese hijo de puta de Yamauchi... Me pongo malo de pensar en él. A este paso el equipo de atletismo acabará jodido. Yamauchi se va a aprovechar de ellos. Pero tampoco quiero liarla. No puedo joderles la oportunidad de volver a ser un equipo. Además, dudo que esos tíos me escuchen. No has grabado la conversación. No se te ha ocurrido grabar la conversación. ¿Me tomas el pelo? Las cosas hay que intentarlas. No están en nuestras manos. No descarto usar la fuerza. ¿Cómo una tortilla? Qué curioso. Ah, el chat está quitado. Algo habréis hecho. No descarto usar la fuerza. Ni de coña. Eso es precisamente lo que Yamauchi quiere que hagamos. Ya, pero yo qué sé. La historia se repite. De todas formas, sabemos la verdad. Solo hay que pensar en cómo actuar. Haberlo grabado era como... ¿Por qué hemos hecho toda la espía... Toda la tontuna esta y no hemos grabado pruebas? Macho, somos... Ni siquiera es que no hayamos tenido eventos que hayan ocurrido con antelación que nos puedan dar la pista. Como cuando... Como cuando Makoto te grabó a ti. ¿Lo recuerdas? ¿No? ¿Se te ha olvidado ya? ¿Sigues hablando en voz alta de nuestros planes en la calle? Es el cabrón de Yamauchi comiendo monjayaki como si le diera todo igual. No se saldrá con la suya. Paso de aprender cómo se pronuncia esa palabra. Lo diré como sea y ya está. En fin, gracias otra vez por tu ayuda. No sé qué habría hecho sin ti. Chao. Habíamos ganado bastantes puntos. No pasa nada, yo creo. Y si pasa, posea. Oh, Ann. Hace tanto calor y tanta humedad. Qué ganas de que pase la época de lluvias. Por cierto, estamos a finales de junio, sí. Es lo que dice el calendario encima tuyo, sí. Hemos acabado con Canesiro, así que podemos descansar unos días. Bueno, ¿qué quieres hacer hoy? Vamos a hacer un paseo por Mementos. Mementos no es para dar paseos, pero... Esto creo que no tiene relevancia, pero por si acaso, no. Me refiero a que descansar también es importante, pero hay solicitudes en el foro, así que cuárdate de contestarlas. Bleh. No se van a mover de ahí. Nada es tan urgente. Ya iremos cuando terminen estos días, ya sabes cómo funcionamos, Ann. Pero esta semana va a haber que ir a Mementos, definitivamente. Ya solo quedan nueve días. Y está lloviendo. Y no hay rumores o anuncios, qué lástima. Makoto sube. Yusuke sube. Takemi existe, todavía por ahí no quedamos hace mucho con ella. Leer, podríamos leer. Estudiar, podríamos estudiar. Y ver la lotería, aparentemente, aunque no recuerdo qué día había que mirarla, pero vamos a ver. Ya empieza a volverse lioso el mapa del mundo al que podemos ir. Perdón. Plaza. A ver, lotería. ¿Teníamos ya o cuándo? El día 2. Ah, pues aún falta. Corrasca y gana. Izquierda. Nada. Medio. Nada. Derecha. Nada. Maravilloso. ¿Con quién quedamos? Yusuke, Takemi, Makoto... U otras cosas que se pueden hacer. ¿Y hoy es miércoles o jueves? Jueves. Mañana hay que comprar la cosa esa de comprar. Sin que se nos olvide. Mientras voy a ver si puedo darle el incienso a mi persona. Makoto, 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 Makoto. Pues entonces... Primero la persona y ahora veo. Hey, inmate. Ah, y suponer que las crías quieren quedar todos los días, aunque justo hoy no querían quedar. Pero son eventos nuevos que a lo mejor merece la pena ver. A lo mejor. Tu turno, Caroline. Ajajá. Podemos darte... Más humo. De más magia. Más magia siempre es más mejor. Así que ahí lo llevas. ¿Las chiquillas son por la noche? Por la noche. Qué importancia tiene. Qué manzara. Makoto. Más conocida como inútil. Ah, no. Estaba en la biblioteca. No estaba aquí. Ah, no. Sí estás aquí. Pues eso. Dicho eso, dicho el qué. ¿Estás retomando una conversación del otro día? Ahora solo podemos esperar a que el despertar de Camosillo se confirme. Ah, vale. Oye, quería pedirte un favor. ¿Qué tiene que ver con la luna del Barrio Rojo? Pues hoy está lloviendo. Gracias a Psara... cosas de que dar. Guay. Pasará el rato. Gracias. Me ayudará tenerte conmigo cuando hable con ella. Más vale que pare de llover. Espérame a la hora del Consejo Estudiantil. Le diré que venga. Ah, vale. No hace falta que pare de llover. Perdóname. Eiko Takao, últimamente vas mucho al Barrio Rojo, ¿no es así? Porque Anime R y yo te vimos allí. Primero, no es asunto tuyo. Segundo, vosotros también estabais viniendo al Barrio Rojo que estáis criticando, desgraciaos. Pero bueno. Eh, eso. A jugar por donde te dirigías suponemos que trabajas en el After School Salon. ¿Qué tal es trabajar allí? ¿Cómo dices? Es una cafetería corriente y moliente. Me hacen llevar disfraz y eso, pero ya está. Ay, no tengo que hacer cosas raras. Tú ya me entiendes. Es todo muy legal. Específicamente la parte de muy es la que me convience. Hmm, seguro que no ocurre nada extraño. Sí, sí. Lo peor es que los viejos verdes... Lo peor es que los viejos verdes me miran embobados. Ya veo. Bueno, ¿y por qué trabajas allí? ¿Qué tal andas de dinero? ¿Bien? Puedo pedirle dinero a mis padres siempre que quiera. Ah, ya veo. Este es un poco medio de la coleta de la chiquilla esa, pero vamos. No pasa nada. Pero me fastidiarían preguntándome... ¿Qué me voy a comprar si lo hiciera? Por eso trabajo allí. Me pagan bien y además los tíos que van me consienten a tope. ¿Se consienten a tope? Es genial que la gente le trate como si fueras especial, ¿sabes? Seguro que a una buena estudiante como tú le pasa continuamente. Bueno, ¿te vas a chivar? Hasta te has traído un testigo. Espera, ¿eso quiere decir que estuvisteis juntos en Shinjuku? ¿Y eso, señorita Prissy? Te estás equivocando. Sí, estábamos juntos. ¿Qué pasa? No es asunto tuyo, lo cual convierte toda esta conversación... En bastante... Ay, ¿cómo es? Eh, joder. Pero bueno, que sí. Así, nos metemos en tus asuntos para no te metas en los nuestros. Sí, estábamos juntos. ¿Qué pasa? Oye, no digas cosas que puedan malinterpretarse. Ea. No podía evitarlo, estaba puesto a huevo. Solo le pedí que me acompañara, nada más. De todas formas, no le hagas caso. En cuanto a ti, no voy a decir solo a nadie. ¡Ah, ya lo entiendo! ¿Vamos a guardarnos nuestros secretos? ¡Mierda, acabo de darme cuenta de que tu novio es el delincuente ese! ¡Qué malota, señorita Prissy! ¡Ya te he dicho que no es eso! Me preocupaba que estuvieras metida en asuntos ilegales, así que le pedí ayuda, porque sabemos de eso. Hmm, pues vale. Por cierto, estaba pensando que... ¿Eso es un estuche de Buchimaru? Creo que lo han puesto el mismo nombre, nos lo han cambiado guay. ¿Ah? ¿Sabes quién es Buchimaru? Tenía un montonazo de cosas de Buchi cuando era una cría, ¡qué recuerdos! ¿Pero por qué está tan desgastado? Bueno, me lo dieron cuando estaba en primaria. Me gustaría comprarme otro, pero ya no venden productos de Buchimaru. ¡Ay madre, qué gracia! ¿La presidenta del Consejo Estudiantil tiene una monería de estuche? La imagen que tenía de ti ha dado un giro de 360 grados, por lo tanto sigue mirando en la misma dirección, pero... Eso no es un círculo entero, de nuevo... Deja de decir las cosas que digo yo, Makoto, joder. También me gusta hacer observaciones. No sé, pero me ha sorprendido. No pareces la típica persona a la que le gusten esas cosas. Siempre he pensado que eras como un robot, pero... ¿será que hay que conocerte mejor? Oye, y si no damos los números, quiero hablar más contigo sobre Buchimaru y sobre tu novio. Ah, eh, vale. Pero oye, que no es mi novio. Y guardado. Ostras, están tardes ya, tengo que volver al curro. Te enviaré un montón de fotos de mi colección de Buchimaru más tarde. ¡Hasta luego! Ok, nos han entrevistado a nosotros entonces, ¿no? Estaba muy dispersa. Sinceramente estoy en shock. Pensaba que yo era un robot. No, dejes que te afecte. Puedes cambiar Bip, Bup, pero lo han puesto con I y con U. Eh. Hay tres opciones, definitivamente son tres opciones, pero... Dos de ellas no existen en realidad. Bip, Bup. ¡No te rías de mí! Hombre, un poco robot sí que eres. Estás intentando ver qué hacen los niños de verdad, o sea que... Es tu enlace social con nosotros. Creo que los demás piensan lo mismo que dijo Takao sobre mí. Pensaba que había cambiado tras el incidente con Canesiro, pero igual no fue suficiente. Por cierto, ha sido casi inspirador conocer a alguien distinto a mí. Lo que te digo, robot. ¿Estás asimilando los conocimientos que has adquirido, Makoto? Voy a intentar ver las cosas desde otra perspectiva a partir de ahora. Y bueno, creo que me ayudaría a salir del cascarón. Espero que estés listo, te voy a demostrar lo útil que pueda llegar a ser una buena estudiante. Siento que Makoto está decidida. Está aprendiendo cosas de los seres humanos. Meditación marcial. Puedes volver a intentar negociar con una sombra que utilice artes marciales. Ah, bien. Hay muchas personas que utilizan artes marciales, la sabía, pero en el... En el palacio que ya hemos hecho, pero vale. Bla bla bla, nivel y ventajas, guay. Me interesa hablar con Takao un poco, más ahora que ya tengo su teléfono. A lo mejor puedo hacer que cambie de opinión sobre ti. Y como siempre, si ocurre algo importante te lo contaré. Nos vemos luego. Bueno, hasta luego. A ver si conseguimos algún punto aquí, porque... Hola, gracias por quedarte hoy conmigo, me has ayudado mucho. Antes me llegó un mensaje de Takao. Resulta que le encanta a Buchimaru. Había deducido hasta ahí, sí. Fue una pasada ver una foto de toda su colección, si hasta tiene iconos de Buchimaru. Parece que os lleváis bien. ¿Puchimaru? Vale, cálmate. No hay opción de decirle Big Boop otra vez, lo cual es una lástima y una oportunidad desperdiciada. Pero bueno. Todo guay, sí. He mirado algo de puntos, bien. Sí, supongo que tienes razón. No esperaba crear un vínculo así, me he quedado de piedra, en serio. Pero no acaba de convencerme del sitio en el que trabaja. Intentaré que me cuente más. Ya vendría a pedirte consejos si tienes... Ya vendría a pedirte consejos, si tienes que marcharte luego hablamos. Adelante, eso. Frases, orden de palabras y eso. Y mañana es viernes. Hay que comprar la mierda esa, por Dios, que no se nos olvide otra vez. Pero pasando a cosas más importantes... Primero a la tele. A continuación hablaremos sobre los peligros que acechan en la ciudad. Hoy entrevistamos a un hombre que solía dedicarse a las estafas. Durante la charla mostraremos los métodos de los estafadores que evolucionan continuamente. Por favor, cuéntame más. Calla Gato, a ver si aprendemos algo. Le dan mucha bomba a las estafas, ojalá se esforzaran tanto en otras cosas. Lo que sea, crucigramas. Doce ya. Franja entre dos masas de aire. ¿Vale? Se comprueba a diario la planta. La planta, a ver si quiere alimento. Perturbación atmosférica. Se comprueba. No... A... Va del clima por algún motivo. Perturbación atmosférica. Se comprueba a diario y franja entre dos masas de aire. Se comprueba... El... El clima, el tiempo... Tiempo... Tiempo cabe y las letras están. Pero... La verdad es que como definiciones no es que sean muy... Definitivas. Perturbación atmosférica. Eeeee... Je... no me sale la general franja entre dos masas de aire puede ser un frente podría ser un frente a lo mejor si quitamos las letras conseguimos ver cuál puede ser la otra seguramente acaben te también o perturbación atmosférica no es como que perturbación atmosférica no es perturbación atmosférica tormenta 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 cabe con tormenta definitivamente cabe tienen que ser las letras encajan todas ya los tengo la respuesta es frente se llama frente estacionario al choque entre aire caliente y frío de igual fuerza al frente de lluvias en japón suelo ocurre entre primavera y verano suyo la época llueveza de japón la verdad que los rusia más no están muy conseguidos algunos la época llueveza en japón se describe con los carácteres chinos de ciruela y lluvia esto puede debirse de verse a que la lluvia cae cuando las ciruelas maduran interesante supongo vaya ni siquiera yo podía resolver eso puede que te hayas vuelto más listo a resolver estos crucigramas nada sigue sin subir ocho puntos voy a mirar la planta ya que estamos pero mientras vemos qué opciones tenemos nada nada cosas las tres opciones dos opciones hoy ya o a la divina que no hemos quedado con ella nunca todavía y podemos empezar su enlace o ajedrez espacial o las chiquillas supongamos ajedrez espacial reportera adivina y chiquillas o leer un libro que definitivamente tenemos que leerlos maldita sea o jugar a un videojuego o ver un dvd todas esas cosas que nunca hacemos adivina 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 adiós vamos aquí pero dejarme hablar con la la primero a ver si puedo y si no luego se me va a olvidar vienes mucho por aquí es mi segunda o tercera vez no es que me importe pero no te metas en líos no me voy a meter en líos pero necesito hablar si sigues viniendo por el bar te vas a descarriar o es que te interesa trabajar aquí de noche la verdad es que si me interesa trabajar aquí de noche quiero trabajar a tiempo parcial puede que no lo sepas pero tienes potencial jovencito te enseñaré cómo funciona el lugar no te preocupes no es una hora de nada ilegal tengo que vestirme también trabajar en el bar ahora que pasa el tiempo pero ganarás dinero y tu gentileza mejorará a veces el bar se llenará si te hablas conversación con varios clientes podrán mejorar tu gentileza además de tu nivel social además de tu nivel social según con quién hables eso del nivel social es nuevo pueden venir enlaces sociales a este bar interesante si eres aquel entero tan diversa de este lugar puede que mejore tu gentileza pero no es solamente gentileza supuestamente podemos subir todas las estadísticas según con quien hablemos no solía ser así depende de me dan varias opciones para hablar con gente y ciertas personas me subían distintas estadísticas a lo mejor ahora es gentileza solo que me dices quiero trabajar para mí este era el mejor trabajo que hacer siempre de acuerdo o paso lo que pasa es que si digo de acuerdo a lo mejor hoy tengo que quedar con él con el tengo que trabajar hoy quiero decir no estoy seguro si me obligan a trabajar si le digo que sí hoy ya siempre puedo volver así que no importa tengo que puedo venir o sea puedo venir en otra ocasión a decirle que si no de acuerdo vale voy a cambiarte ok sí que me comprometí a trabajar hoy vaya que trabajador bueno creo que va siendo hora de que vaya ah bueno no importa ya empezamos con la pitonisa otro día o no lleva el uniforme del diablo bien deja que te explique lo que vas a hacer aquí cariño es tu primera vez así que puede que te dé un poco de miedo pero cálmate está chupado necesito que me ayudes con algunas tareas del bar lavar platos limpiar mesas y cosas así yo tengo que entretener a mis clientes por lo que no puedo hacer esas cosas por eso estás aquí y cuando no estoy aquí como lo hace ya lo sabes todo explicado y si es alguna pregunta me tengo que vestir de mujer veo mucho alcohol tengo que tener cuidado con algo la verdad es que no pero llevamos un delantal malditos delantales tengo que tener cuidado con algo y veamos aquí sólo estoy yo así que a veces no puedo prestarle bien atención a todos mis clientes importaría seguir vigilando en esos casos seguro que también querrán hablar contigo no te preocupes todos son encantadores sea una buena experiencia para ti sin duda así todo esto tiene pinta de buena experiencia tienes alguna pregunta podemos preguntarle todo me tengo que vestir de mujer y que sí a te interesa en tal caso podría ser tu productora caja es broma no quería no quieren cumplir ninguna ley de entretenimiento para adultos así está bien hay leyes de eso tienes alguna pregunta veo mucho alcohol eres menor de edad eres menor verdad pues por favor el alcohol ni tocarlo hombre tendré que servirle a los clientes digo yo me refiero a que ni lo tomes claro está ni que los ni que lo sirvas para eso ya estoy yo descuida tampoco lo sirvo bueno te vas a tener que poner ya al lío los clientes están a punto de llegar buena suerte si los clientes están a punto de llegar quieres decir que es que vive aquí la reportera o imagina que tuvieras que tras vestirte para esto me habría encantado de verte todo en perifollado gato fuera de mi casa gracias por la ayuda siendo menor tendrías que ir tirando para casa ya 7200 es que además pagaban bastante bien luego eso podía aumentar creo recordar la cantidad muy bien ya puedes irte a casa aún eres menor de edad y sin yuco es un lugar peligroso de noche uy cae se me olvida tenemos muchos más clientes que vienen todos los domingos porque los domingos porque los domingos los domingos hay otras cosas que hacer por las noches porque todos los días todos los días especiales es el domingo siempre que es el día del señor joder que no se puede trabajar que es pecado repartir los días voy el sábado a un sitio el domingo a otro pero no puede ser todo el domingo supongo que están intentando asumir que tienen que volver al trabajo bueno dejo caer que necesito más manos los domingos cualquier ayuda es bienvenida es fácil ver la cara del cliente porque si te estaba a reventar ahora se puede confiar más en ti es fácil ver la cara del cliente porque el sitio está a reventar no sería al revés ahora se puede confiar más en ti no veo por qué tiene su relación pero vale me han subido gentileza maravilloso deberíamos irnos a casa me está entrando sueño los domingos no uno puede ser todas las cosas en domingo repartir los días tengo que ir los domingos a comprar carne a no sé qué es el día más ocupado de la semana bien hemos conseguido asiento por fin porque no es un poco hasta que lleguemos vale pasando de todos tenemos que ver alma cinéfila y tenemos que ver leer a ocio nocturno interrogación artesanía básica tenemos que hacer estas dos la primera va a ser la del alma cinéfila tal cual le he dado al botón equivocado por dios voy a coger algo para leer casi la lío alma cinéfila por favor las películas se disfrutan más cuando entiendes la mises cn me sé que es un término francés o algo así ahora me quedo con la duda qué coño es eso ya te has acabado alma cinéfila mises cn como se quiera pronunciar que seguro que no es así creía que lo importante era la historia aunque cada detalle significa algo esto cuando no significa nada eso cambia mi perspectiva por completo hay que ahora quiero ver todo tipo de peris y dvd ahora vemos las películas mejor vamos a ver betty la fea y va a tener un vamos nos va a sorprender a un nivel que nunca antes y ya casi estamos en estación que me has empleado el tiempo la puesta en escena pues eso ya está joder pues para qué decir estúpidos gabachos con sus términos gabachos me he saltado al desayuno y ahora tengo hambre esto sea una escena del lazo rojo quiero algo que llene pero estamos casi en verano me preocupan las calorías no os recomendéis los fideos porque voy a comprarlos pero en contra de mi voluntad te apetece un té el restaurante chibuya tiene fruté tiene frutis bien a los frutis magnífico huele bien y va genial para la piel mejora un montón y mejora un montón el encanto son las chicas de la publicidad que han salido afuera pero es nuevo nueva comida en el restaurante en el que vamos o a la cafetería o lo que sea los frutis efectivamente que nombre más cookie tiene buena pinta al final el estilo se lleva adentro creo que lo voy a probar gracias por la pausa publicitaria fruté parece que es la bebida de moda entre las mujeres no quieres probarla tiene buena pinta me da vergüenza me quedo con el agua tú no has bebido agua nunca tú bebes placenta no engañas a nadie me quedo con el agua no seis murcianos vamos a ver además lo que digamos aquí da igual pero entiendo no seas tan cerrada de mente si está buena y te hace más elegante porque no probarla harías bien mejorar tu encanto bebiendo te a los frutis cuando vayas al restaurante son encantadores la verdad buenos días anime r que estás mirando estoy mirando estoy mirando los anuncios aparentemente la r por cierto es de respetuoso que no lo somos mucho pero lo intentamos vámonos si no nos damos prisa llegaremos tarde y mañana hay que mirar la lotería y eso agua complacente y colágeno entonces sí entonces es una buena agua abrir los libros hoy hablaremos del periodo de los tres reinos vaya mira qué bien no tenemos ninguna persona de esos reinos verdad cual sea la persona de la nueva una mirada de héroes luchando por la supremacía toda una epopeya los señores y jefes militares carismáticos y las órdenes de miles de hombres son admirables pero creo que los estrategas que les ayudan también tienen su importancia en de quién vamos a hablar si vamos a hablar de estrategas y de los tres reinos me pregunto responde polleces en el libro zuge lian por supuesto se pronuncia distinto pero por supuesto que va a ser zuge lian de su es conocido por sus logros en la batalla de los acantilados rojos más conocida como la batalla de chibi que es como es en china en chino la de los barcos lo de la epopeya de lo de las flechas en el barco lo de lo de prenderle fuego a los barcos lo de juntarlos en sí vamos la batalla de chibi cojones fue el inventor de los baos y una especie de guioza redonda y su nombre se debía a la forma y estamos hablando de la romanzo de los tres reinos de la batalla de chibi y me está hablando de comida el tío este cuál es el significado de la frase original de la frase china original del que proviene el nombre de estas guiozas tío tú crees que la batalla de chibi lo más importante era la comida lengua de estrategia ojo de brujo cabeza de bárbaro o puño de guerrero no me acuerdo la verdad lo he olvidado y gracias a eso fue el origen de los tres reinos básicamente fue el punto la primera vez que se derrotó a que se derrotó me preguntas cualquier otra cosa de los tres reinos y te la digo desgraciado por qué me preguntas esto gracias a la batalla de los tres reinos fue la primera vez que la primera gran derrota que tuvo el reino de de wei y es cuando se formaron los tres reinos de su gui wei y eso la verdad es que no lo sé cabeza de bárbaro cabeza de bárbaro no tengo ni idea la verdad en inglés creo que lo acertamos también de chiripa pero traducido la verdad es que no me acuerdo y no lo sé ni me da igual cabeza de bárbaro y eso que tiene que ver con bueno hombre pueden tener forma de redonda de cabeza pero por qué de qué estamos hablando mantou su nombre original significa viene de la frase que significa la cabeza de un bárbaro los bárbaros de una región ofrecían una cabeza humana para calmar al dios de un río desbordado pero zúgelian preparó un bazoy con forma de cabeza como sustituto bazoy, bazoy no, bazoy no importa, qué más da literalmente qué más da todo esto anda, acertado, la verdad es un delincuente hay alguna leyenda de lo de zúgelian con la cabeza esa porque no la conozco esa de verdad es un delincuente parece un matón, no pero a lo mejor se toma en serio de estudiar vaya debe ser un genio, no tío, no o sea literalmente estamos olvidando cosas más importantes por culpa de esto nueve puntos y sigue sin subir a lo mejor cuando dicen que queda poco quiere decir diez puntos espero puede, tal vez, puede que no hoy en día encontraréis algunos adornos con simpáticas caras lo que no es del todo descabellado teniendo en cuenta su origen sí, cada vez que veo cosas con caras pienso en la batalla de los tres reinos de la batalla de chibi no sabe, ah, la película de la batalla del acantilado rojo por cierto está bastante bien si queréis verla está bastante chula creo que se llama acantilado rojo pero si podéis encontrar alguna versión que sea completa porque son dos películas en realidad que resumieron en una sola buscarla está bastante bastante bien hace tiempo que no la veo creo que tengo el dvd o blu-ray o algo de eso tengo que volver a verla hace tiempo que no la veo no sabía que a los estrategas también se les ocurrían platos Makoto es nuestra estratega, me pregunto el que sabe cocinar no hablemos de cocina en los persona, por favor, Morgana vamos por mal camino no hay publicidad integrada pero me han dicho que en la puerta del colegio hay más publicidad integrada que no había visto hasta ahora un momento no suficiente entrada pero ya que estoy aquí ya que estoy aquí hola, ¿hay algo en lo que te puedo ayudar? ¿puedo comprarte un perrito de fideos? ¿por algún motivo? que asco muchísimas gracias manda huevos ¿te acuerdas de que el objetivo de Mementos es el que estaba detrás de los arbustos? que no quiero ir a Mementos pero el objetivo de Mementos es que quizás esté cerca hay que obtener información ¿teníamos que hacer una investigación? ¿teníamos que hacer una investigación que no estamos haciendo? ¿vosotros? ¿sabéis algo? ¿estás seguro? no me creo que... se me había olvidado que teníamos que hacer una investigación no creo que te haga mucha gracia que publique ese vídeo en el que robas me da igual yo solo quiero que dejes que dejes de hacerme joder a los demás Sakoda oye, tú lo hiciste solito de verdad de verdad quieres que te lo... se lo muestre a los profes a tus profes Takanashi abre otra vez la boca y el mundo entero podrá disfrutar de tu peli crónicas de Yoshimori Sakoda se avecina un taquillazo venga ya si tú me obligaste a hacerlo todo joder así que había alguien peor moviendo los hilos hay que hacer algo al respecto y ahora sabemos su nombre ya tengo la misión maravilloso no pienso hacerla todavía pero eso no son rumores sería rumores hoy me venden el libro de leer más rápido cosa que no debería poder saber pero vale venga hoy me venden el libro de leer más rápido por favor queréis darme la mano también cuando hagamos las mazmorras o algo si no lo vayamos a leer porque no queréis leer nunca hoy venden el libro hoy venden el libro tengo otro libro sacado pero hoy venden el libro tengo otro libro sacado que debería leer pero hoy venden el libro hoy venden el libro ¿neces algo? ¿sabes que hoy venden el libro? el zorro que le den por culo es el tuyo que te den gato oh mira lector veloz hoy lo venden no había forma de saberlo de forma natural ojalá hubiera alguna pista que te dieran para saber que puedes leer el libro el día de hoy por algún motivo este no vale así que lector veloz eh parece interesante ojalá lo pudiera comprar en la tienda del barrio rojo como era originalmente lo hubiera podido comprar antes y comprar quedármelo para mí aunque tampoco te sirve de nada pues leer el libro ese lo antes posible a lo mejor algún NPC lo menciona si hablas con todos es una posibilidad sería interesante los grandes fantasmas están en Shibuya imágenes del aviso por todo internet si lo he visto suelgo volar un montón pero no son malos no me puedo creer que estén en Shibuya es lo que dijo Akechi hemos estado aquí eso es lo que dijo Akechi que son peligrosos espero que alguien los detenga no tiene pinta de que nadie vaya a mencionar lo del libro hubiera estado bien a lo mejor la tía esta que lo sabe todo sabe lo del libro nos han dicho que evitemos tomar desvíos por los delitos dirigidos a los jóvenes bueno a ti no te afecta por tu mala reputación si quieres preguntarme algo adelante libros instituto desde que se anunciaron los resultados los miembros del club están o felices o deprimidos después de lo de Camusida el Sujin perdió su buena reputación tiene que haber sido duro me han dicho que la nueva que la nueva va a una competición de gimnasia que ganas de verla lazo rojo pues no creo que digan nada del libro en realidad es una lástima el libro antes no estaba en el barrio rojo y se conseguía más tarde no te lo vendían en la otra librería del barrio rojo quería recordar que sí casi seguro de que sí ea bueno con quién quedamos maruki que sube de nivel an que está ahí takemi que también está ahí y puede que más gente que esté en sus sitios pero está el loquero el libro que hay que tener cuidado no nos vayamos a intoxicar con la comida que hay mucha humedad espero que se acabe pronto la temporada de lluvias esto de que se pase el día lloviendo me mata hoy hace sol no nos dejan tomar atajos pero seguramente solo nos echen que seguramente solo nos echen la bronca si nos pillan maruki mentira voy a entregar la misión antes de nada dejarme ir a darle al tío este la misión no vaya a ser que pase demasiado tiempo y ya no lo quiera aunque puede que no esté o solo esté por las noches si está lo has conseguido bueno la salsa tiene salsa el perrito de fideos eeg cada vez es más asqueroso me lo cambias verdad verdad por qué te lo cambio qué es lo que quieres hagamos el cambio gracias sabía que dirías eso no tenía otra opción realmente ah la vestimenta negra sí sí lo quiero lo quiero lo quiero perrito de fideos concurrió no ya veo este es el perrito de fideos que solo se vende en un instituto cuenta la leyenda que los alumnos libran auténticas batallas campanes todos los días por este pan o pollo digo o no en cualquier caso lo has conseguido eres todo un héroe cuento contigo a la próxima sí tienes alguna misión ya no vale pues vamos a ver a maruki que no sé si me habrá hablado por el móvil sí qué tal si no es molestia podría robarte algo de tu tiempo pero me lo devuelves luego eh no sería mucho rato no sea mucho rato así que pásate cuando quieras tengo a nagi mitama vamos a ello gracias me alegro te veo en la enfermería bueno vamos a tener otra sesión de preguntas y respuestas como siempre tú eras psicólogo a qué nos dedicamos aquí que no hoy estudio de suerte mira lo que hay en la mesa o has comprado bollos de verdad últimamente te estaba dando la rata con cosas como traumas sufrimiento y dolor así que he comprado estas galletas en un centro comercial y son de las buenas ahora podemos descansar no sé qué tipo de galletas son esas pero van en envoltorios había pensado darte una sorpresa por haber compartido tu tiempo conmigo disfruta tiene buena pinta cuantos años crees que tengo me podría dar dinero mejor ante la duda la pasta gansa siempre es una opción parecen más bollos que no galletas la verdad en los envoltores son los que van así parece redondeado sí a todo pero el dinero es el dinero 3 puntos y a todo parece que es la solución venga no te cortes que incluso hay para repetir ya sé mientras hablábamos de galletas me ha venido a la cabeza un experimento psicológico no primero galletas locuras luego los científicos prepararon dos recipientes y pusieron el mismo tipo de galletas en ambos en un recipiente pusieron una galleta solamente una galleta y en el otro 10 entonces pidieron a los sujetos que probasen una galleta de cada recipiente y compararse en el sabor si solamente había una galleta en un recipiente qué recipiente piensas que eligieron como el que contenía las mejores galletas el recipiente con una galleta el recipiente con 10 galletas o terminó en empate debería ser ahora veremos pero la lógica me dice que debería ser una sola galleta porque el subcociente te dice si aquí faltan muchas galletas es porque han cogido muchas por lo tanto es mejor el recipiente con una galleta así es fácil no? sí algo conocido como la ley de la escasez tal y como el nombre indica la ley indica que la gente prefiere las cosas que escasean no del todo cierto no del todo cierto no del todo cierto había un experimento que hicieron en el que pusieron un estante en el que vendían no sé si eran lechugas o era algo por el estilo ¿vale? y en una pusieron una o dos y en el otro lo llenaron lo llenaron al tope y la gente siempre iba a coger al que estaba más lleno porque pensaban que si en la otra había muy pocos esas que habían dejado es porque algo malo les pasaba así que... no del todo y por eso se genera tanto gasto de comida porque las estanterías siempre tienen que ponerlas llenas o si no la gente no coge no va por esos alimentos que quedan muy pocos de ellos porque piensan que a los que quedan les pasa algo malo pero vale, sí, la gente prefiere cosas que escasean es algo que salta a la vista con la gente que se emociona con productos de edición limitada ya, pero eso es distinto, no es exactamente lo mismo no lo había pensado les están timando sabes que tienes razón pero sí, movidas de estas de para... para engañar al subconsciente para que la gente intente comprar más son interesantes sí, sí, hay muchos juegos psicológicos de estos para que... para incitar a consumir, consumir y consumir muchos trucos de ese estilo o poner tres productos uno barato, uno a precio medio y otro muy caro a un precio desorbitado para que la gente piense que automáticamente el segundo es mejor calidad-precio aunque puede que no lo sea coger tres productos iguales, del mismo tipo, pero con distintos precios y entonces la gente va a ir a por el del medio siempre siempre, bueno, casi siempre, pero vamos pones otro a más precio, pero claro, solamente ligeramente mejor entonces dice, uuuh, el otro es mucho mejor por el precio que vale cosas de publicidad me gustan así que eso sabes que tienes razón sí, por qué no, que sí a todo, creo que hemos dicho sí a todo jajaja, que sí, a qué fascinante ante la escasez activamos nuestros propios deseos y provocamos un cambio en nuestra cognición también afecta a los sentidos y crea una diferencia subjetiva visible en nuestra realidad básicamente tu percepción puede variar según tu cognición o tus ideas preconcebidas jajaja todo sucede en el subconsciente, pero sigue siendo increíble a propósito, ahora que has oído esta historia qué opinas de la idea de que los deseos inconscientes qué opinas de la idea de que tus deseos inconscientes puedan alterar el sabor de la galleta también había otras cosas de estas que hicieron de de tapar de eso, de las comparativas de sabor, de tapar de tapar la marca que es y cosas así, pero bueno y otra que hicieron con los productos naturales y los o sea, con los productos estos naturales supuestamente de no ponerles biocidas y cosas de esas contra productos que se venden más comúnmente o sea, con los productos que sí que tienen las cosas que le hacen modernas y vamos, pero vamos que sí con esto, no sé conozco algunas historias de estas qué opinas de la idea de que tus deseos inconscientes puedan alterar el sabor de una galleta mis sentidos me han engañado si están buenas, no me quejaré me da un poco de miedo pero... la verdad es que... hoy el live stream va a tener que ser un poco corto y tenemos que ir cortando ya me temo así que creo que vamos a verlos... hablemos de galletas un poco y de cosas publicitarias y lo dejamos mis sentidos me han engañado muchos dirían lo mismo, después de todo y desde el punto de vista objetivo el sabor era el mismo puedo sonar un tanto exagerado, pero a mí me resulta hermoso es... es ciertamente interesante a veces el corazón de un humano puede flaquear y no ser de fiar, sigue sin ser el corazón, pero vale lo que este experimento demuestra es que un simple preconcepto basta para hacer más feliz a la gente o sacarle esos cuartos por ejemplo... te pongo un ejemplo, piensa en lo que te acabo de contar sin conocer el truco y si esa única galleta hubiera sido la más rica que jamás hubieras probado jamás sin conocer el truco y si esa única galleta hubiera sido la más rica que hubieras probado jamás seguiría siendo mejor de lo habitual habría sido una verdadera... una verdad subjetiva en tu realidad no es exactamente la verdad... supongo no lo sé o la verdad... es esta la verdad... y la verdad... solamente por eso tenemos que elegirla, así que... la verdad... tienes razón, entiendo por qué dirías eso sí, porque es una referencia a... 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 Futurama? no, perdón, es a... a los Simpsons lo que quería decir es la verdad... si esta idea del preconcepto se estudiase más a fondo y se pudiera aplicar para ayudar a la gente creo que sería de muchísima ayuda, incluso más que mis consultas, y vender más, más y mejor tu reacción es prueba suficiente, muchos la verían como una forma de mentir o ignorar sus problemas y aunque fuese cierto sigo creyendo que ese método ayudaría a mucha gente sorry caray, lo siento, al final hemos acabado teniendo una conversación académica eh... debo controlarme, cuanto más cerca estoy de ti cuando estoy... cuando estoy cerca de ti, no más siempre acabo hablando de mi investigación ¿quieres vender galletas? estoy muy agradecido por tu ayuda y no lo digo solo porque me das tu opinión sobre estas cosas es como si estuviera hablando con un viejo amigo hombre, tenemos el estilo de peinao similar y las gafas, apuesto a que las tuyas tampoco están graduadas quizá eso haya sido muy personal ya... que solo es parte del trato, o eso decimos siento un fuerte vínculo de amistad que emana de Maruki conciencia plena, posibilidad de restaurar los PE de Joker cuando están bajos excelente, exquisito o sea, SP gratis, dices, eh? por favor, cuéntame más y ahora te enseñaré otra forma de entrenarte mentalmente hoy vamos a hablar de PE gratis lo cual es maravilloso ya es el entrenamiento mental bla 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 aquí tienes, nunca es más momento para picar algo ¿Ros calmante? qué mierdas es eso y por qué combináis los nombres de las cosas asegúrate de llegar a casa antes de que anochezca, ¿vale? voy a cortar ya, me temo hoy tengo que cortar un poco antes está muy naranja la puerta, ¿no? ah, maruki al alba, perdónalo por lo de antes se suponía que íbamos a relajarnos para no acabar en zarzados es un intenso debate académico intenso... son cosas de eso de curiosidades más bien lo que hemos hablado no te creas que ha sido un intenso debate académico no me importa, si no hay gráficos y una o dos presentaciones de powerpoint no es un debate académico de verdad hace falta presentaciones de powerpoint no me importa venga hombre, da que pensar con gráficos y el del quesito ese con divisiones esos son debates académicos da que pensar en serio, vaya, me alegro mucho siempre he sido así cuando me enfrasco en la investigación me olvido del mundo que me rodea cuando era estudiante la gente siempre me avisaba ups, ya me he vuelto a ir por las ramas, perdón bueno, nos vemos pronto y si no hay gente pegándose no es un debate, eso también te puedes pegar con el... con el proyector de las diapositivas del powerpoint pero bueno, sí vamos a cortar aquí hoy ha sido breve, pero no suficientemente intenso ya digo, hacen falta más presentaciones de powerpoint pero ha sido algo ha pasado un tiempo definitivamente, desde que hemos empezado hasta ahora ha transcurrido un periodo de tiempo y eso para mí es suficiente así que nos vemos mañana mañana la lotería y mañana otro live stream de Fanta... Fanta Star Online 2 Persona 5 Persona 5 para dos juegos que tengo para confundirlos empiezan los dos por P así que esa es mi excusa pues eso mañana persona venga, nos vemos hasta luego adiós, adióses adiós, nos vemos mañana adiós